¿Qué es StarMedica? StarMedica nace del deseo de innovar y ofrecer un concepto de alta eficiencia en servicios de salud privada en México bajo las premisas de vanguardia tecnológica y calidez humana. El espíritu dinámico que nos caracteriza ha permitido ampliar nuestra presencia y prestigio, convirtiéndonos en un referente en cada localidad donde establecemos una nueva sede. Todo ello gracias a un selecto equipo de especialistas en el área de la salud, cuyo compromiso con el paciente es ofrecerle bienestar integral, seguridad, precisión y confianza. En StarMedica, contamos actualmente con una red de 14 unidades hospitalarias distribuidas estratégicamente en el país, nuevos proyectos en construcción y planes de crecimiento y renovación permanentes. Aunado a esto, hemos logrado algo excepcional en una industria que se mantenía estática al implantar un modelo que involucró a la comunidad médica con el propósito de modernizar los servicios y desarrollar novedosos conceptos de atención. Nuestra primera estrella surgió en Morelia, Michoacán, en el año 2002. Desde ese entonces, se ha iluminado el firmamento con toda una constelación que integra hospitales en Aguascalientes, Mérida, Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz y la más reciente estrella, Chihuahua. En el Estado de México, Lomas Verdes y Luna Park. Y en la Ciudad de México, Centro y StarMedica HIP. El hospital de alta especialidad pediátrica que reúne servicios de última generación y modernas instalaciones. Además, contamos con la familia de hospitales Vivo, ubicados en Jardín Bicentenario y Ciudad Azteca. En StarMedica, construimos el futuro mejorando el presente. Por esa razón, nuestra fortaleza se cimienta en un permanente empeño de transformación, al ritmo de la ciencia y la tecnología. Con la finalidad de ofrecer a un sector cada vez más grande de la sociedad, los más confiables y completos servicios de salud, con altos estándares de calidad, seguridad y calidez. Pero, sobre todo, atendiendo a una necesidad real, acercando tecnología de punta y servicios de excelencia al cuidado del bien más importante que poseemos los seres humanos. La salud.